Chicos, primera reacción en este directo ¿Ves esa nueva? Ya, me tiene que decir ¿Ves chicos? Me dice la segunda Me dice la primera, decídense pues chicos Ya, a la primera Ok, eso si no la había visto nadita Universidades buenas, universidades huevadas Pillo Universidades limeñas a las que debes ir Porque son buenas y a las que no Debes ir porque probablemente terminarías Pateando latas Este es el tier list de las mejores Y peores universidades de Lima Yo sé que hace un tiempo hice un tier list De universidades, pero esa era Con referencia a su público Si era de gente fresa o de gente De bajos recursos, un tier list que Creo que fue innecesario ¿A quién le importa si en tu hubo hay gente con plata? ¿O no? O bueno, si importa Porque son los contactos Pero ya, si nos ceñimos a la calidad Educativa, bolsa laboral Producción científica, entre más Estas son las mejores Y peores universidades Y por cierto, yo sé que se van a ofender Muchas personas Pero a mí me chupo un huevo Si se ofenden A mí también A mí también Cuando son a mis videos O te ríes o te enojas Y si hay un ingente mayoría Que se enoja Me encanta A ver, ya, pero el término Son de lo más top Que hay en Perú Y otro nivel A temas El primero Son un nivel A nivel académico Exigencia Bolsa Entre más Son de lo más top Que hay en Perú Y bueno, si hablamos de Perú A nivel latinoamericano Estas universidades Apenas llegan a mazo El segundo escaño Es universidad decente O sea, no son GAT Pero se defienden en algo, ¿no? Uno asiste a estas universidades Porque le quedan cerca O porque hace un esfuerzo Sobrehumano Para pagárselo O mantenerse ahí No sé El tercero es mazo Mejor evalúa otra opción Universidades que no son Para nada GAT Regularonas nomás Ahí estará la UCB No sumo a los niños El cuarto escaño Son porquerías O sea, universidades Con pésimo nivel académico Pésimos alumnos Pésimo todo Y aún así Es un edul No puede haber universidad porquería Porque en toda universidad Por si acaso Hay gente buena, ¿no? Más uno que otro Pero hay Les da licencia Increíble El quinto son Destruyan esas huevadas O sea, casi lo mismo Que el cuarto lugar Pero más agresivo Y el último es Quien te conoce O sea, existen estas universidades Y bueno Este tier list Con estas imágenes No lo armé yo De hecho le pedí a una amiga Que me ayude Haciendo la plantilla Y en el transcurso Veré qué cochinadas De universidad me ha puesto, ¿no? Aunque acá Me han hecho un papelito De los nombres De las universidades En orden Si es que no me sé alguno Bueno, ahí le chequearé Una repasada Empecemos de una vez Este video Llegó gracias a OneFootball La mejor aplicación De fútbol Universidad del Pacífico Una de las universidades Más burguesas del país Bueno, cierto No puede ser mala A nivel de bolsa laboral Ni qué decir El 100% De sus estudiantes Consigue trabajo Y el nivel de exigencia Es altísimo De grandes nombres Honorables Han salido del UP Para el Perú Así que tiene que estar En GAT Definitivamente Universidad peruana Cayetano Heredia Tiene que estar en GAT La universidad Con mayores papers Y producción científica Confirmo Confirmo Y salen los mejores médicos Del mundo Universidad Norbert Wiener Aunque no crean Eso es mentira Porque los mejores médicos Y eso no por ser narcisista Salen en San Marcos Hacen maravillas Esos estudiantes Puta, yo me pregunto Cómo hasta ahora Los centros de estudios Chichas que pululan En el centro de Lima Universidad de Engaña Muchachos Cuyos estudiantes Deberían ser sacrificados Van dentro de Huevadas Universidad Nacional Del Callao Es una porquería Amigo Los que decidieron Entrar a la uni Terminaron En su universidad Además Está llena de ratitos Y si estudias de noche Ya fuiste Universidad para chalacos E hinchas del boys Nomás UPC Universidad Peruana De ciencias aplicadas Ha crecido bastante En los últimos años Tiene buena bolsa laboral Y cobran casi similar Que las unidades Espera, espera Pero yo no creo Que Callao debe estar En porquería Mínimo debe ser Más o menos Mejor evaluar otra opción Puta, que fuerte Pero que fuertes opciones Callao debe estar En decente No, no sean cagones Yo confirmo ¿Dónde está Jarvan? Yo no veo Jarvan ¿Dónde está Jarvan? A ver qué me dicen la gente Dice Oye, confirmo Para mí No debería estar En porquería Callao No sé Yo digo No, puta No es que tire Por Callao Ni nada Pero Puta Callao Eso menos Sinquiera A nada Siquiera A un tema De ver un escaño A nada Yo digo eso La OPSX Universidad Parece hospital Público Ah bueno Eso sí Esa mierda Su esto es horrible Pero Pero Tanto así Vamos a ver El video Sin embargo Nivel de exigencia Regular para abajo Estudiantes Casi todos unos Pasteleros Y bueno A partir de Confirmo 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 Y bueno Yo de una La pondría En mazo Mejor Oye ¿Qué? Otra universidad Y es que Ay 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 ¿Qué? Ay 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 Yo creo Que ahí se pasó De verga Ese conche De esa madre ¿Cómo? ¿Qué más o menos? Mínimamente San Marco Tiene que ir a la universidad Dicente hijo De su puta madre ¿Qué estará pasando? Espero que no encuentre Papel higiénico Billonario De mierda Puta madre ¿Cómo pone Más o mejor? ¿Ustedes consideran Que debe ir ahí? No sé A ver ¿Qué nos dicen? San Marco Dicen Son los estudiantes La universidad Es el 40% Confirmo No Qué fuerte Qué fuerte Luis Espero que tú Tampoco encuentres Papel Puta Qué fuerte Chicos Qué fuerte No No sea Para mí No debería estar allá Yo digo No es que sea Porque es mi universidad ¿No? O sea ¿Dónde va a estar La Villa Real? Si me pones ahí Mejor evalúo otra opción Que No O sea Es que San Marcos Villa Real depende De San Marcos Lo que no van a No lo pensé A ver Vamos a ver ¿Qué hay? Las constantes huelgas Infraestructura precaria Calidades zurdos Y demás Le bajan muchos puntos A la decana de América Por ahí Si estudias medicina Es bastante plausible Por respeto a la San Marcos Y a su historia Y trayectoria La pondremos En decente Ahora sí Ahora sí Mínimamente O sea Ahora sí está bien Porque ponerle No queda Y tampoco por medicina En general Y aparte No hay tanta Hoy Si se saben La última huelga Fue en el 2018 Así que no hay tantas huelgas Esa huelga Una huelga Una huelga Más o menos chévere Que nos unimos Y cerramos la universidad Para que no nos quiten Terreno Pero de ahí No tanto Ya no huelgas Antes había un culo de huelgas Ya no somos rojos Ya bueno Ya no tanto Un poquito La uni Ya ¿Dónde irá la uni? ¿Dónde irá la uni? Vamos a ver Nacional de Ingeniería La mejor universidad Pública del país Donde están los estudiantes Más inteligentes De todo el mundo Y sobre todo Yo no estoy ahí ¿Qué fue? Es el bastión Antirrojos Por excelencia Entre las universidades Públicas ¿Puedes creerlo? Una universidad Pública Que no se ciña El asqueroso Surderío Imperante En las casas de estudio Definitivamente La Voy a decir algo Porque este huevón No está informado Para lo que no saben Contexto La uni también Ha tenido huelga Así que no pueden decir Que no son rojos Hubo un tiempo En el 2004 creo Yo ni se nacía Yo leí su historia Pidió un video Del tour de la uni Míralo por ahí Ya Pidieron su huelga Así que no son de derecha Así que no son tan de derecha Igual tiene lo suyo Igual tiene lo suyo Hay nivel Flacas Más o menos Va en decente Universidad Católica del Perú Bueno para mí Que él está calificando a la flaca Ahí si San Marcos Pues no sé No pero Pero Está calificando a la flaca Más que todo Bueno A ver que van a decir De la PUC Que dicen de la PUC ¿Han visto algo de la PUC? Ahí no dicen La uni La uni La uni Yo no me meto con la uni De todas las universidades La que tiene bien ganado Su estado Good En la uni Yo Yo la uni La uni Como dice el dicho Y no es que La mérdese De la uni De la uni La uni No cualquier Bueno actualmente No tanto ya Porque no puede decir Que puta Que somos la élite Que la concha Y su madre Porque la uni Recuerda que ahora Han ingresado Con menos de diez Así que también Tan cagados Y que tan 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 Good Ya no es Más o menos Pero igual es respetable Todo lo digo También hay que decir Las cosas como son A ver que dice Y bueno es la mejor universidad Del país Los rankings Lo dicen así Y ante los datos No podemos hacer nada Ahora que hay progres Hay progres lamentablemente Pero solo en sociales Y estudios generales Compadre O sea En carreras basura Nomás vas a encontrar progres En carreras de verdad Serias De exigencia Como las de ciencia Ahí ya no hay Ni uno de pie Y nada Gato tiene que estar en Gat La cantuta Y bueno Universidad llena de rojazos Mi general Pinochet Digo Fujimori Se encargó De fumigar Ese centro De adoctrinamiento Marxista Va dentro De destruyen Esa huevada La unife Voy a decir Que la Oh yo quería postular Esa universidad Que cagolazo Yo quería ser profesor Pero ya Terminé como ingeniero Ya Conches O pero fuerte 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 Conches O Mario ¿Sabes que me dicen? Ah Lengonja inclusivo De la PUC La PUC son Mano De la PUC son más humildes Solo voy a decir Que es amargo Hay gente harta Que va De la PUC Bajan para San Marco Para los cursos De física Una vaina Así que son Son más o menos chéveres Son tratables Lo que son fresas Son los de la Tela de Lima Y la OPC Cuando llevan su comidita Joder Como Mierde Joder Joder Nomás Ahí nomás Y más Continemos Universidad llena de lecas Weón O sea Tú vas a un maño De la Unife A lavarte las manos La cara Y es de lo más normal Ver entre las puertas De uno de los toilettes A dos chicas Tijereteando De lo más normal Y las flacas De la Unife Que de seguro Verán este ¿Dónde queda la Unife? Es para una tarea Urgente ¿Dónde queda la Unife? ¿Dónde queda La Unife? Es para una tarea Chicos Es para una tarea La Unife de la Universidad Nacional Queda Ya La Molina Llego mano Llego 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 No me dejarán mentir Ahora En nivel de exigencia Una tarea Y bueno Están las de psicología Y esas carreras fáciles A las que a las mujeres Les gusta estudiar asiduamente Además que de seguro Hay muchas feministas Cabezas de termo Va con porquerías Bueno No, no, no Porquería suena feo Hay que cambiarle No, no, no Hace rato era eso Esa palabra es más suave Sigamos Así en el minuto Decente Mínimo Por dos Sé que anda en un nivel Respetable En carreras que concierne Salud Como medicina Veterinaria Y derivados Y creo que sería Un craso error Ponerle más o menos Va con las decentes Universidad San Martín Más o menos Compadre Hay mejores opciones Universidad Si se destruyen Esa huevada Sucede Creo que queda En Huaycano Por ahí No pa... Oh, mano Yo soy de Huaycano Bueno, más al fondo Pero que cagón Nato, man O sea, puta madre Que cagón O la cicia buena Para idiomas Al menos No tan caro No sean cagones No sean cagones No pasa nada Con esa U Es más Creo que ni tiene licencia Al igual que la de las Américas Otra de las universidades Chicho Eso sí es chicho Cumulan en Centro de Lima Acá la gentita Que alguna vez pasó Por Centro de Lima Sabrán que Ofertan institutos Y universidades Medio pelo, ¿no? En demasía Bastante Sigamos Universidad Sede de Sapiente O como chucha se diga Va con Las quien te conoce Nombre para más raro, weón Universidad Ruiz de Montoya Tiene su level Sobre todo En ciencias políticas Donde es Una de las que Mejor renombre llevan Va con las decentes Universidad Telesub Reverenda Porquería Destruyen esa huevada Otra universidad Chicha que pulula En Centro de Lima Universidad César Vallejo Puro chivolo huevón Estudia en la universidad De Acuña Pero debo admitir Que ha crecido bastante Ha pasado de ser Destruyen esa huevada A cochinadas Ha subido el nivel Hay que decirlo Ahora es una universidad Cochinada Sigamos La UCB Está condenada A su historia Manolo La UCB Está quemada Pobre UCB ¿Qué mierda Es esto? Por Dios A ver Es Universidad de Ciencias Informáticas ¿Quién te conoce? Si alguien te conoce Tampoco Federico Villarreal Mira Si la Uni Está en Good Ya Callao para mi Debería estar en Universidad decente Ya que chucha Pero si San Marcos Está en decente Y esto No se Si no sabrá Todo lo que No es San Marcos Van para la Villa No se No critico La universidad buena Pero Solo por el prestigio De San Marcos No pueden estar En el mismo escaño Sería un craso error Un craso error Pero No es por ser malo En la Uni No en la Uni Hoy me quedé con la Uni En la Molina Chicos Pero no se Esperemos que no Tampoco no pueden poner Ya puede estar hasta La misma altura de San Marcos Pero no puede ser Más de San Marcos Me tiene su lado Bueno la Villa No estoy seguro Y hablando de sus carreras Solo zafa Medicina Y quizás arquitectura El resto pura juega Hay que sacrificar A sus estudiantes Va encochinadas Universidad ¿Quién te conoce? Usil Y bueno Las pensiones Son casi similares A las de las universidades Pero no pasa nada Compadre Exigencia bastante pobre Infraestructura más o menos Nivel de flacas Medio alto Solo por eso No la pongo encochinada Va en mazo Mejor evalúo otra opción Confiero Upig Universidad de cerdo Supongo No la conozco Valú Al igual que las de Ciencias y Humanidades ¿Qué hueva es esa? Universidad Bausate y Mesa Dedicada Exclusivamente Al periodismo Y acá quiero hacer Una acotación ¿De verdad? Chivolo huevón ¿Quieres estudiar Periodismo? Pero periodismo Más o menos bien Periodismo deportivo Por favor ¿Por qué quieres estudiar Periodismo deportivo? Ah es que a mí me gusta El fútbol Me gusta hablar de fútbol Y quiero ser periodista deportivo P Me gusta el fútbol Chivolo cojudo Y para más engañado De seguro crees que vas a terminar En Movistar Deportes O algo así Nada huevón No estudies periodismo deportivo No seas termo Si te gusta el fútbol Créate un canal de YouTube Y ya está huevón Incluso vas a ganar más Que los recién egresados En periodismo O los huevoncitos Que van para sociales O letras Créanme Créanme Universidad Arzobispo Loaiza ¿Quién te conoce? Por Dios UTP Universidad Tecnológica del Perú Yo me acuerdo que mi primera opción Era la UTP Pero era muy caro para mí Yo lo digo No ha sido un tarapia Bueno Universidad que fue creciendo Pero no le exime De estar en las cochinadas Las cosas como son UTP ¿Qué es eso? Ni tienen campos huevón Dos edificios alquilados Una ratonera tras ratonera El muy utepino Cree que va a terminar Trabajando en una empresa Del grupo Intercor Pobrecito Pipi 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 Con lo que pagas En la UTP Te puedes costear Un buen instituto Y ya después Te metes a un aún mejor Estaba en cochinadas No me fui A la mierda Yo sé que los utepinos Son numerosos en Lima Y más de uno De seguro Que me sigue Mano Pero ¿Cómo se enteró De decirte de puta? Yo digo Yo soy samarquino ¿No? Soy utepino No sé mano Como el pepino Como que algo no cuadra ¿No? No sé No sé qué dicen UTP Su condominio Son grandazos También llegaba a Ate Pues si acaso A San Juan de López No A Huaycán Dice UTP ¿Es buena para ingeniería? No lo sé Bueno Es pregunta Afirmación Universidad Simón Bolívar Con llevar ese nombre Mamagüevo Uno tiene que ir Para los chamos Para los chamos Universidad Le Cordon Bleu Gente conoce Le Cordon Bleu Creo que es para chefs O algo así Igual desconocido totalmente Universidad de Ingeniería y Tecnología Esta uva ha nacido Con la consigna De pelearle palmo a palmo A la gloriosa Uni Es muy buena Muy buena Por ahí Si no te quieres ir Hasta Independencia A ese distrito Todo cochino y feo A estudiar alguna ingeniería Es más chill Irse a Barranquito Ya que ahí es donde nace La UTEC Y nada Muy buena universidad Va en GAT Universidad Inca Garcilaso de la Vega Destruyen esa huevada Otra universidad chicha Engaña muchachos Y sobre todo Sin licencia Universidad Autónoma Otra de las universidades El señor Acuña Destruyen esa huevada Esan Muy buena Especializada en carreras De administración Economía Gestión empresarial Tiene su nivel Nivel de flacas Medio alto Obvio Pero no creo que el alcance Para ser GAT Ese lugar es privilegiado Va con las decentes Universidad San Juan Bautista Cochinada UCAL Universidad de Ciencias Y Artes de América Latina Universidad reciente Pensión Por ahí Le falta un huevo de prestigio Eso sí Pero en conclusión No es la gran cosa Hay mejores opciones Que local Además ¿Quién quiere irse Hasta el sol de la molina Donde crían cerdos Vacas Y hay cerros horribles? No, 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 no Mazo Mejor evalúa Otra opción Universidad de alas peruanas Popularmente conocida Como alas de paloma Destruyen esa porquería ¿Cómo va a ser Universidad Ese remedio De casa de estudios? Y hay gente Que paga Para estar en la UAP Bueno Cada quien hace Con su dinero Lo que quiere, ¿no? Universidad Señor de Zipan Otra U de los Acuña Destruyen esa Ah, Acuña Esto ¿Qué mierda es? A ver, déjame ver Universidad Champagnat Nombre francés Y ¿Quién te conoce? Universidad María Auxiliadora ¿Quién te conoce también? Y por último Está la UPN Universidad UPN Creo que todo el mundo Es como La relación que tiene Unicón Callao, ¿no? Algo así A ver, Pati ¿Qué dice? La UPC de los pobres Como diría la MRC Ah, sí, ya me acordé No tiene buena bolsa laboral Estudiantes vagos Y fumones Y nivel de flacas Bastante bajo Tiene que ir Destruyen esa huevada A la mierda Cochinada nomás Ese es su lugar Y bueno Este es el tier list De las universidades Cochinada El real tier list No admite objeción alguna Compa Objeción Y me la pelas ¿Cómo se llama? Billonario Yo creo que Lo único que se pasó De vergas No sé A ver Ya en la universidad Decente Está bien San Marcos Hasta ahí Está muy bien Yo creo que La UNAL Debe ir en decente Y después No sé A ver ¿Qué dicen? ¿Qué creen? Que debería estar Mejorando Y hasta Callao Debe ir en decente De ahí No creo A ver ¿Qué dicen? O será Porque soy pobre Y defiendo Reacción a las carreras De Billonario Aquí ya